¿Qué tal amigos de Digital Veracruz? Nos encontramos hoy en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en donde se llevará a cabo el concurso de calaveras que se denomina esta tarde Antes Muerta que Sencilla y quien la organiza Brenda Pérez. Brenda Pérez es la organizadora de este evento que la verdad nos ha impresionado mucho. Podemos ver ya cómo empieza todo esto, cómo empiezan a maquillarse porque el concurso la verdad que estará sensacional. Brenda Pérez recordemos que es la que maneja la línea Besitos de Coco ella junto con el CRIP de aquí de Posadica han hecho este evento que se llama Antes Muerta que Sencilla un concurso de calaveras que la verdad lo disfrutarán. Amigos de Digital Veracruz, soy Gonzalo Omar y te presentamos esto que es Antes Muerta que Sencilla. Como podemos observar estamos aquí ya viendo lo que es el tradicional concurso de calaveras en lo que está denominado Antes Muerta que Sencilla. Vemos por aquí a la banda de guerra de la ESBO número 8 quienes son los que encabezan este gran desfile. Por allá vemos a los zanqueros de la Universidad del Valle. Algo muy estilo chantolo es lo que estamos viendo hoy aquí en lo que es el concurso de calaveras. Antes Muerta que Sencilla. Ahora podemos observar a los que son los zanqueros ellos en un estilo muy catrinesco aquí en lo que es ellos son de la Universidad del Valle de Posadica y vestidos ataviados como lo es esto que es chantolo algo muy padre vemos por allá atrás ya empiezan a desfilar las catrinas que es lo que se ve aquí a continuación. Esto es lo que podemos observar que la verdad que es un evento que estará padrísimo. Todo esto se lleva a cabo de una manera espectacular. Esto denominado Antes Muerta que Sencilla. Antes Muerta que Sencilla. Ahora vemos desfilar a todas estas Catrinas que la verdad nos ha dejado impactado la imaginación que cada uno de ellos ha tenido. Miren nada más amplios colores, colores sobrios, colores siniestros que la verdad deslumbra la imaginación con la que todos ellos de alguna o de otra manera han hecho todo esto. Miren nada más el corazón del Teletón quien también se ha vestido en este ambiente catrinesco, la verdad que nos ha impactado. Y pues por aquí recibimos y estamos viendo a gente de la Universidad de la Huasteca, por ahí Ignacio Manuel Altamirano, también ellos ataviados en un estilo xantolo totalmente. Buenas tardes a todos ustedes, ya nos pudimos dar cuenta de que tenemos representantes de diferentes municipios, no solamente hay de colegios de aquí de Poza Rica, que hay bastantes por supuesto. También tenemos de Espinal, de Coatzintla. ¿De dónde más tenemos? ¿Nada más de Espinal y Coatzintla y Poza Rica? Bueno, este... y bueno la convocatoria se hizo de manera abierta y la verdad es que este concurso lo estamos haciendo con la intención de arrancar formalmente todas las acciones de cara a la recaudación de nuestra campaña Teletón 2011 Caminemos Juntos, que seguramente todos ustedes han visto ya en la televisión o escucharon en radio, cuál es nuestro himno, la canción de Vivo, que cantan muchos de nuestros niños con discapacidad, niños con cáncer, y que está representando precisamente la unión que estamos manejando en nuestra Fundación Teletón para apoyar estas dos causas, niños con discapacidad y niños con cáncer. Bueno, definitivamente quisimos iniciar esta recaudación con este evento de caracterización de Catrinas, con la intención de rescatar nuestras tradiciones mexicanas. En la Fundación nos interesa y estamos trabajando todo el año para fomentar los valores humanos y por supuesto que en nuestra propia cultura mexicana tenemos muchos valores, como el culto a la muerte, la forma en la que visualizamos a la muerte en nuestro país es una forma única, es una forma lúdica, con respeto pero también con gracia, etc. Y bueno, eso se puede comprobar con todas nuestras participantes del día de hoy, con el mensaje que nos acaban de transmitir también del significado de su caracterización. Así es que rescatar nuestros valores culturales, rescatar nuestras tradiciones nacionales es fundamental, como lo decía Erwin, no confundirnos con otras corrientes que hay en otros países y que no representan a nuestros orígenes como es estas tradiciones del Día de Muertos. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los asistentes por estar con nosotros, a los directivos de colegios que se encuentran por acá, a profesor Gerardo de la ESBO, a todos los que se encuentran aquí con nosotros, también a los representantes del municipio de Espinal y de Sosoporto, que también nos apoyaron con unos globos que vamos a juntar al final, cuando vaya a terminar nuestro evento, cercano a las 8 de la noche, cuando ya esté oscurito, vamos a soltar una serie de globos muy bonitos que van a ser de este día, pues un espectáculo único aquí en Costa Rica. Muchas gracias a todos, esperemos que se diviertan, voten por la Catrina que más les guste y vamos a ver quién gana. Bienvenidos, muchas felicidades.